Algo de lo que se ha hablado mucho incluso antes desde que se leí el primer trailer de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es que personajes van a morir en esta cinta y cuáles van a seguir dentro del equipo es algo que ya está el propio director y actores han comentado en esta cinta por lo que repasaremos a todos los miembros del equipo y veremos cuáles van a seguir y cuáles ya no comenzando con el líder el cual es Star-Lord pues yo creo que este es el que pues si tiene uno de los más chances de quedarse y creo que más que nada si no creo que muera a lo mejor si se retira luego de aceptar que Gamora ya no es la misma de antes y ahora está enamorada de otro o no de él y en cuanto a esta escena en la que Star-Lord estaba inconsciente y Nebula lo estaba cargando yo creo que es más porque se pasó de copas luego Cosmo el perro que es de los más recientes pues la verdad no veo por qué este se va a morir o sea quién mataría a un perro que apenas apareció en un especial de navidad Nebula yo le daría un 50-50 y es que siento que si va a morir en esta película va a ser morir sacrificándose por Star-Lord o por su hermana Gamora haciendo que esta como que cambie de parecer y se una a los guardianes y ahora en cuanto a Gamora pues yo la verdad como como esta Gamora ya no es la misma que antes y como que ya no estamos tan conectados con ella siento que su muerte no afectaría mucho al público no daría así ese sentimiento ya que esta no es la misma con la que empatizamos hace mucho Groot pues la verdad también siento que aquí se quemó el cartucho de que Groot muera en la primera película y es que si llega a morir que nos va a dar por seguro de que murió de verdad y no va a revivir como la pasó en la primera película un personaje que también tiene como un 50% de vivir y 50% de morir es Kraken quien al no ser un protagonista siento que su muerte podría ser muy irrelevante pero al mismo tiempo podría pegar duro y ahora en cuanto a los que son los más probables de morir tenemos a Drax quien ya está de botita dicho que esta es la última vez que interpreta al personaje y ya en los trailers adelanta como que se va a sacrificar y en otra escena está malherido por lo que yo digo que definitivamente Drax va a morir porque lo veo más viable a que se retire y en cuanto a Rocket se ha hablado mucho sobre si en lugar de morir va a retirarse a vivir con esta nutria Laila o si de verdad va a morir considerando que este es el personaje favorito de James Gunn y dijo que esta película va a cerrar su arco así para que cuando alguien más tenga que dirigir Guardianes de la Galaxia no use el personaje yo creo que es más viable a que Rocket muera en esta cinta a que se retire y por último que ya se me está olvidando Mantis quien la verdad también creo que no la veo como para morirse creo que más que nada es que si Drax llega a morirse esto va a ser como que el personaje tenga alguna especie de desarrollo o algo que la va a afectar emocionalmente ahora ustedes díganme cuáles personajes creen que van a morir en esta película y cuál es la muerte que más les dolería esto ha sido todo por este video y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video